Estoy hablando del doctor Ricardo Raminovich Bergman, quien es el jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y que decidió en este momento venir para exponer el tema de Death Note y el problema de la buena impunidad. Así que, Ricardo, tú tienes la palabra para hacer esta presentación. Muchas gracias, querido juez Sebastián. Bueno, la verdad es que es bastante difícil hablar después de tres excelentes exposiciones que me precedieron y voy a ser sustancialmente breve. El tema que primeramente me apasionó cuando me acerqué primero al manga y mucho después al anime. Y con un poquito de decepción, tengo que reconocerlo. O sea, me gustó muchísimo más el manga que el anime. Esto primero y fundamental. Esto me da un poco de lástima porque el anime ofrece unas posibilidades técnicas, técnicas, artísticas, que ayudan mucho a la llegada cuando se quiere dar un mensaje profundo. En otros casos, por ejemplo, el anime me parece que supera al manga. Característicamente, mi manga anime preferido, que es Hadashinogen, el manga de Hiroshima, de Nakazawa, que me parece que es un caso de superación por parte del anime sobre el manga. Pero el primer tema que me impactó es el tema de la impunidad. Hace un ratito, con su gran sabiduría, Juan Sebastián hablaba de la historia platónica del Anillo de Guigues, que siempre a uno le viene a la mente como un relato de una persona completamente corriente, completamente normal, que de repente encuentra la manera de hacerse invisible. Por supuesto que el Anillo de Guigues es un remoto tatarabuelo del Anillo de Frodo. En esto no cabe la menor duda. Y que me perdone Tolkien, pero no creo que se enojara por esto. Y el Anillo de Frodo también aproxima a lo que en términos starwarsianos llamaríamos el lado oscuro. Hay que recordar que también en la trágica historia de Gollum está también presente un anillo. Entonces, la cuestión de los anillos, que por otra parte se vincula con la mitología nórdica, el anillo del Rin, el anillo de los Niblungan, es una cuestión que está ahí en el tema de la impunidad. Pero el tema de la impunidad ofrece, me parece a mí, dos subgrupos muy interesantes. La impunidad para cumplir los propios principios, los propios deseos, las propias apetencias, los propios apetitos. ¿Qué es el caso de Guigues? Es el caso de Guigues. También es el caso, parece, del Gollum. Habría que discutir si es el caso de Frodo o no. Y la otra cuestión, que es usar la impunidad, porque se tiene una visión, un proyecto, una idea, un delirio, si ustedes quieren, de, como bien dijeron mis queridas amigas y amigos que me antecedieron, de un mundo mejor. De decir, bueno, este mundo en el que vivimos está mal, cosa que es muy fácil, porque no creo que haya habido nunca jamás un ser humano en toda la historia de la humanidad que haya creído que el mundo en el que vivía estaba bien. O sea, la verdad, el mundo ha sido una porquería, como diría Di Shepolo, siempre. Pero lo cierto es que, siendo una porquería como es el mundo, viene la cuestión de decir, bueno, a mí me encantaría que el mundo fuera un lugar mejor. Yo creo que a la mayoría de las personas en la faz de la Tierra les parecería que el mundo se puede mejorar. Pero decir, a ver, caramba, lo puedo mejorar. ¿Cómo lo puedes mejorar? Y porque tengo un poder determinado. Ahora, ¿por qué ese poder requiere impunidad? Porque aparentemente viene la cuestión de que, para concretar ese mundo mejor, tengo que cometer actos ilícitos. O sea, es inevitable cometer actos ilícitos para que el mundo mejore. Entonces aparece, me parece a mí, uno de los grandes motivos para conseguir poder. Y ahí me sumo a lo que decía recién mi querido amigo Juan Cacisneros y lo que dice Juan Sebastián. O sea, decir, entonces una de las razones por las cuales a lo largo de la historia las personas tratan de conseguir poder, por ejemplo, ganando elecciones democráticas o haciendo golpes de Estado, o revoluciones, o cualquier cosa así, es para conseguir impunidad. O sea, el poder me da impunidad. Y si me da impunidad, puedo hacer lo que yo quiera para mejorar el mundo. No necesariamente para cumplir un proyecto personal mío, sino para mejorar el mundo. Entonces, ahí me viene una pregunta personal. Digo, a ver, Ricardo, ¿no habrá algunas personas que buscan el poder y la impunidad, pero no para cumplir un proyecto personal solamente y cubrirse con el poder, sino porque creen realmente en un mundo mejor, pero no quieren obtener gobierno? Y las personas que me aparecen son los superhéroes. Entonces, yo replanteo la pregunta tan excelentemente formulada de mi directa amiga, Marilyn Yanela, y me pregunto si Lighty Agami no es un superhéroe. Y entonces, ahí me vienen otras cuestiones. Porque ahí viene la temática del superhéroe, con toda su riqueza enorme. La temática del superhéroe tiene un elemento central que aparece en Lighty Agami. El sistema no funciona. Lo que lo ofusca a Lighty Agami, que como bien lo dijeron mis queridos amigos y amigas antes, conoce la cuestión de que el sistema no funciona por su papá. Su papá, sustancialmente, es un pobre tipo. O sea, uno lo ve, ve el dibujo del papá, las caras del papá, las expresiones del papá, y uno se da cuenta que el papá es un tipo realmente con una vida miserable. O sea, es un tipo que va de frustración en frustración. Estas frustraciones tienen que ver con que la policía no sirve para nada. O sea, a ver, estamos de vuelta en Gotham City. Estamos de vuelta en Ciudad Gótica. Estamos en la policía que no sirve para nada y que tiene que proyectar la batiseñal para que venga un delincuente que lleva la cara enmascarada, que vive en una cueva, como los delincuentes tradicionalmente viven en cuevas, como los de Alibaba y demás, y que salga y sin respetar ningún principio, ningún principio haga que el sistema que no funciona, por lo menos de algún resultado. Entonces, me encuentro que el Aiti Agami tiene esta experiencia de la frustración que se ve en esos retratos que aparecen de delincuentes, dicho sea de paso, César el Hombroso, puro y básico. Si ustedes miran los dibujos de los delincuentes que aparecen en el manga, es César el Hombroso y la idea de las características faciales de los delincuentes natos, muy, muy claramente. O sea, no hay un solo tipo entre esos delincuentes que sea, diríamos, lindo. Con todas caras tétricas, terribles. Caras de personas que si se te suben al ómnibus, tú te bajas. Bueno, entonces, personas con las que no compartirías el asiento en un avión, ni que fuera el último lugar para volar en tu vida. Él va entonces a comenzar, y fíjense que es extraordinario el primer caso, el primer caso, el caso de la chica a la que van a violar. Este caso es extraordinario, porque lo empuja a él, lo empuja a él, y decir, no, no, a ver un momentito, van a violar a esta chica, yo puedo evitar que violen a esta chica, ¿quién no lo haría? Y entonces yo te pregunto, porque Janela Marilín decía, yo les pregunto, bueno, yo también voy a tomar esa misma aposta, y decir, entonces yo les pregunto a cada una, y a cada uno de ustedes, si tuvieras el Death Note, si tuvieras el Death Note, y ves que van a violar a una pobre chica que va caminando por la calle, y vos podés evitarlo, decime, ¿acaso no lo evitas? ¿Acaso no lo evitas? Mirá, yo lo evito. Yo le pongo el nombre del tipo en el Death Note, y que se muera. Lo lamento. Esto hace que vos tengas una empatía inicial enorme con Laiti Agami. O sea, Laiti Agami pasa desde el primer momento a ser un personaje simpático. Fijate que su opositor, del que ustedes también hablaron, que yo tengo la letrita acá en este momento, sin embargo, no aparece como un personaje simpático. Aparece desde el principio con características antipáticas. Con características antipáticas. Es un personaje que va cambiando, está muy bien estructurado, muy bien armado. El tema de la glotonería es espectacular, realmente espectacular. Tiene un efecto disuasivo, de distracción y demás sobre el lector, pero es espectacular. Son esas pequeñas cosas. Nunca vamos a terminar de deducir cuál es el tipo de intenciones y de relación que surgen entre Misa Misa y Laiti Agami. Esto es un gran misterio. Estamos esperando Death Note 2 para enterarnos. Alguien que explique bien cómo funciona el universo relacional entre Laiti Agami y Misa Misa. Y no quiero dejar de perder que Misa es verdaderamente un personaje, como bien lo dijeron ahí, es el único personaje dios de la serie, pero verdaderamente es un personaje que tenemos que, por eso la tengo acá a Misa, porque es un personaje muy interesante, muy, muy rico y muy interesante. La gran discusión que podremos tener desde el punto de vista de género, si es un personaje susceptible de críticas desde la situación del feminismo o no. Ese es otro tema. Pero lo que quiero volver es a que, en el caso particular de Laiti Agami, su actitud parte de una evidencia de que el sistema no funciona, de que los delincuentes no son castigados, que terminan saliendo en libertad, que terminan no teniendo un castigo, no teniendo una pena y demás, y que él puede resolver esto. Y esto es exactamente lo mismo que aparece en el planteo de los superhéroes. Para terminar, yo creo que Death Note, que para mí es una joya absoluta y debería ser obligatorio en los cursos de Derecho Penal, primera parte, y sobre todo de Filosofía del Derecho Penal. A mí me parece increíble que los profesores de Filosofía del Derecho Penal no den a Death Note como un elemento de lectura obligatorio. Parece mucho más importante y mucho más efectivo para que lo lean y lo vean los estudiantes que mandarlos a algunos tratados de Derecho Penal, o de Filosofía del Derecho Penal, que fueron formulados en contextos que son completamente ajenos al estudiantado nuestro actual. Pero a lo que voy para cerrar es a que Death Note para mí entra dentro del periodo de replanteo del superhéroe. O sea, ya pasamos la etapa de nuestra contemplación idealizada y extasiada del superhéroe quebrador de todas las normas que viene a que el sistema que no funciona de alguna manera acabe cerrando. Esto lo vemos en una serie muy grande de evidencias. Voy a mencionar dos que me parecen imperdibles. La primera es la referencia a Superman Red Sun, Superman el Hijo Rojo, que me parece que es una de las más extraordinarias piezas para pensar y repensar la cuestión de los superhéroes que se hayan hecho hasta el día de hoy. O sea, ese Superman soviético que además también, fíjense, que quiere hacer un mundo mejor y para eso coloca unos implantes en el cerebro de las personas que no están de acuerdo con el comunismo, incluido el pobre Batman. Esto, esto, es algo que también entra dentro de este sistema, pero que te está mostrando a un Superman comunista, heredero de Stalin. O sea, algo muy interesante, sobre todo si sabemos que Superman apareció deteniendo a Hitler y a Stalin en su primera aparición como un cómic. Y finalmente, los acuerdos de Sokovia. O sea, yo creo que el día que se firmaron los Sokovian Accords, los acuerdos de Sokovia, es el día en el que el superhéroe termina de replantearse. Y termina de replantearse en el sentido de decir, mire, estamos realmente cansados de asumir que los sistemas jurídicos que hemos construido no sirven y necesitamos de Superman, necesitamos de Batman, necesitamos de Linterna Verde, necesitamos del Capitán América para que los sistemas realmente funcionen. Y yo creo que el Aitiagami se inscribe en este momento de replanteo y reformulación de la figura del superhéroe. Eso es lo único que quería decir. Muchísimas gracias.